En el marco de la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos que se lleva a cabo esta semana, la Secretaría de Salud del Estado realizará una serie de acciones de promoción para sensibilizar a la población respecto a la importancia de donar. Al respecto, el Secretario de Salud en Tlaxcala, René Lima Morales, comentó. Como parte también de las políticas de inclusión y de favorecer los procedimientos, no solamente de trasplantes, sino de resolver en una problemática en cuanto a enfermedades crónicas, ya que muchas enfermedades crónicas, su único tratamiento es un órgano o un tejido. Hablemos córnea, hablemos riñón, hablemos corazón, hablemos hígado e incluso piel o tejido musculoesquelético. Aunque Tlaxcala se encuentra en la media nacional, se buscará sumar a más población a los procesos de donación, por lo que además de reconocer a las familias donantes, se ha organizado un foro con el que iniciarán diversos programas para fomentar la donación. La lista de espera en cuanto a un órgano o un tejido es 10 o 12 veces más de lo que se obtiene en cuanto a donaciones por año a nivel nacional. Tlaxcala es muy parecido a ese tema y ese entorno. Necesitamos mejorarlo, por lo cual hay que trabajar mucho. Los más necesitados de un órgano y de un tejido son por órgano, riñón, tejidos es córnea. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Gracias. 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 Gracias.